Yo, Diego Saldaña Ah, ah, yo, 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 ah, ah, ah Si, es Diego Saldaña A mi Teul Teul, Zacatecas, México, mi pueblo natal Pesmada, la bandera, un águila, su brunopal Contendido, gran rapero, con emblema nacional Teul, da un salzorrega, municipio angelical Si algún día pierdo la razón de lo que pasa Quiero estar contigo contemplando tu gran plaza No soy el único rapero que habla sobre este pueblo Pero si soy el rapero que demuestra que lo quiere solo al pueblo No a toda la gente general No confío en policías, menos en la presidenta A dedicarme a las trofas, esto es loco fresco Siempre es mi día a la gente del pueblo donde yo crezco Teulito eres mi vida Si, si, yeah Teulito eres mi vida, no me alejaré de ti Si me pierdo en las alturas, quiero terminar aquí Amo a mi pueblo, aunque parezca lo contrario Teulito eres mi vida, eso lo demuestra a diario Teulito eres mi vida, no me alejaré de ti Si me pierdo en las alturas, quiero terminar aquí Amo a mi pueblo, aunque parezca lo contrario Teulito eres mi vida, eso lo demuestra a diario Te observo a lo lejos del estado desolado Única presencia, lo contesto siempre a diario Olarca pa' burlar, y ser el remulante de mi cual Las Zacatecas en mi zona Soy Diego Saldáñez, representando al Teul Sobre una calavera, sobre una baica tool Escupiendo palabras, exponiendo libertad Gritemos todos México, rap internacional Soy Diego Saldáñez, representando al Teul Sobre una calavera, sobre una baica tool Escupiendo palabras, exponiendo libertad Gritemos todos México, rap internacional Ah, ya, 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 si, ah, empezamos de nuevo bro Si, yo, 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 Diego Saldáñez Teul, Zacatecas, México, mi pueblo, nada Talpez, manda la bandera, un águila, sopro, no pa' Del contenido, gran rapero, con emblema nacional Teul, de González Ortega, municipio angelical Si algún día pierdo la razón de lo que pasa Quiero estar contigo, contemplando tu gran plaza No soy el único rapero, que habla sobre este pueblo Pero si soy el rapero, que demuestra que lo quiero Y solo al pueblo, si, no a toda la gente general No confío en policías, menos en la presidenta Dedicaré miles trofas, esto es loco fresco Siempre admitir a la gente del pueblo donde yo crezco Teulito eres mi vida, si Teulito eres mi vida, si Teulito eres mi vida, no me alejaré de ti Amo a mi pueblo que parezca lo contrario Tu líder es mi vida, eso lo demuestra a diario Te observo a lo lejos entre todos desolados Única presencia en los ojos es siempre a diario La capitalista y el estrumulante de mi pueblo Zacatecas es mi zona, si, Zacatecas es mi zona Ya, Zacatecas es mi zona Soy Diego Sandaña representando al Teul Sobre una calavera, sobre una paikatul Escupiendo paladas, exponiendo libertad Gritamos todos México, rap internacional Soy Diego Sandaña representando al Teul Sobre una calavera, sobre una paikatul Escupiendo palabras, exponiendo libertad Gritamos todos México, rap internacional Gracias por ver el video Gracias.